Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, se considera violencia o acoso laboral de género cuando las agresiones son contra alguien por su sexo o por su género. Se protege a las personas trabajadoras desde que aspiran a un empleo. Ocurren no solo en el centro laboral y se manifiestan una o varias veces. Las causas que las generan son susceptibles de propiciar daño físico, psicológico, sexual o doméstico. Por hostigamiento se entiende todo aquel ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. En cambio, el acoso sexual en este tipo de violencia no hay subordinación. Se ocurre incluso cuando el agresor ocupa un puesto menor respecto a la víctima. Los lugares donde se presenta es en el trabajo, pero también incluso en los espacios públicos y privados. Cuando se está llevando una actividad laboral donde la víctima toma su descanso, consume sus alimentos o bien en las áreas comunes durante los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo. En las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y la comunicación, los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. ¿A quién protege estos ordenamientos, estas normativas? A todas aquellas personas trabajadoras en el sector formal, informal, voluntarias, pasantes, aprendices, quienes fueron despedidas, a quienes están en un empleo o se están postulando a una vacante. Lo mismo cubre personal subordinado que directivo.